¡Hola! ¡Hola chicas! ¿Cómo están el día de hoy? Espero estar súper bien. Mi nombre es Tatiana Y para este video les traigo el tutorial a este maquillaje que está súper súper bonito A mí la verdad me encantó mucho y es básicamente lo que yo hago cuando me invitaron o cuando tengo que hacerme un maquillaje rápido para la noche Es muy sencillo de hacer, pero en este caso yo tengo pestañas postizas que es algo que casi no hago Porque mis pestañas son muy muy largas y es algo que puedo manejar con unas pestañinas especiales Que pues ustedes saben cuál es mi pestañina favorita, que es esta de Coco Pero bueno, en este caso decidí usar pestañas postizas. Si ustedes no quieren hacerlo, pues sencillamente omiten este paso y ya está Pero a mí me parece que es un look, un maquillaje muy muy bonito Tengo los labios nude. Ustedes pueden hacer los labios de cualquier otro color Pero bueno chicas, no siendo más, vamos a empezar con el tutorial Vamos a empezar aplicando un primer en todo el rostro y si miren lo que me salió por ahí Vamos a pasar a aplicar nuestra base en toda nuestra cara Y yo empecé difuminándola con una esponja Pero luego pasé a una brocha porque era mucho más rápido, mucho más fácil Así que lo voy a difuminar muy bien, la voy a difuminar muy bien por todo mi rostro No se preocupen que en realidad no lo está haciendo tan fuerte como se ve en el video Voy a pasar a sellar lo que es mi maquillaje con polvo translúcido Voy a aplicar un poquito y voy a hacer mis cejas fuera de cámara Ahora voy a pasar a contornear y a hacer perfilación de rostro Así que voy a tomar un polvo más oscuro que mi tono de piel Para crear un poco de sombra y de profundidad en las zonas que más quiero esconder Para perfilar la nariz voy a tomar una brocha más pequeña y poquito producto de contorno Y lo voy a hacer muy bien Para los ojos voy a usar esta paleta y por ahí les va a estar saliendo una imagen con la sombra que estoy usando Primero usé una marrón clara, ahora un marrón medio para oscurecer un poco más lo que es la cuenca Y el canto externo, para el hueso de la ceja usé un tono vainilla con destellos Súper bonito Y para el párpado móvil usé lo que es un tono moradito también con destellos Yo quise un poco más de profundidad así que hice como una colita de gato con sombra Y lo difumine muy muy bien para que se unieran todas estas sombras que apliqué antes y me diera esa profundidad bonita que quiero En el párpado inferior lo que hice fue dar un poco de profundidad con una sombra marrón medio Y apliqué pestañas postizas Ahora vamos a pasar al rostro de nuevo y voy a aplicar iluminador en todas las partes altas de mi rostro Y también voy a aplicar rubor, que este lo aplico como mezclando el iluminador y el rubor El iluminador y el contorno para que se vea más natural Y voy a pasar a los labios, para este decidí un tono nude que me pareció hermoso y que combina súper bien con este maquillaje Primero los delineé y luego los rellené con un labial Y así es como quedó el maquillaje, espero les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo video Recuerden que si ustedes hacen este maquillaje enviarme fotos a mis redes sociales Bueno chicas, este ha sido todo el tutorial por el día de hoy, espero les haya gustado muchísimo Está súper fácil y no olviden si ustedes hacen o recrean este tutorial o este maquillaje Pueden enviármelo a mis redes sociales que por aquí van a estar apareciendo Y de igual forma en la cajita de información te dejo todos los links a ellas No olviden suscribirte y picarle en la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos De esta manera Youtube te envía una notificación cada que yo suba un nuevo video para que no te lo pierdas No olviden comentar en la partecita de abajo que videos nuevos quieren que haga Y seguirme en todas mis redes sociales Un beso gigante para todos ustedes y nos vemos en el próximo video No olvides darle me gusta también No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas